Mi amor se tiene de pie, dibuja paletas y remos A nadie le importa que sobre, galletas o cenicero Pero cuando amanezca tendrás tu ilusión Verás que todo concuerda, verás el técnico lo Ya nunca hablo con ella, desde que marcho Cuando pelean los gatos, los patos muerden al sol No tiene arma secreta, este corazón Solo que detrás la pena, y por poco me parten dos Yo te regalo mi tiempo, para que no tengas frío Yo te regalo mi tiempo, para que no tengas frío Menuda historia la nuestra, sin barco ni vapor A veces pasan las cosas, pero luego sale el sol Ahí dentro siempre verbena, déjame que yo Ponga la banda sonora, y la voz rota en fa menor Yo te regalo mi tiempo, para que no tengas frío Yo te regalo mi tiempo, para que no tengas frío Conseguiré hacer camino dibujando un sentido distinto ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cuando te busco y no te necesito? Amor Yo te regalo mi tiempo, amor Para que no tengas frío, amor Amor Yo te regalo mi tiempo, amor Yo te regalo mi tiempo, amor No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.